Muchas características más vinculadas con lo ofensivo que con lo defensivo Mientras en el banco independiente de Avellaneda, Rodríguez están esperando qué va a suceder con Bustos Sí, pero por ahora no están llamando a ningún futbolista, se está moviendo a un costado del terreno Pero por ahora van a esperar a ver si puede continuar Bustos Yo le llamé a ese casi por costumbre, pero es cabeza, sin ese El número 9 que ya está en la cancha Otro de los jóvenes, 22 años nada más cabeza Mientras tanto Bustos estirando, a ver si puede o no continuar Sí, esto es lo que ocurrió, producto de todo el despliegue que hizo Bustos Que es uno de los jugadores que mejor se adapta a estas condiciones Pero claro, está agotado Y acalambrado, por supuesto, ¿no? Y se viene un cambio en el Independiente nomás Mientras tanto con 10, Independiente de Avellaneda y el juego que sigue Y aquí se viene Independiente del Valle, atención, es peligrosa esta, va en contra del fondo Y existe Sánchez, mete atrás para Nieto Y el Espanyol pudo quebrar a Campania Nieto marca el primero Lo pone Independiente del Valle, ahora a ganar la serie Gana el equipo ecuatoriano, Kenquito La realidad es que este gol debió haber llegado antes Si no era por Campania, si no era por fallar en los momentos de la definición Independiente del Valle se había privado del gol que había macerado Elaborado y pensado mucho antes Y qué bárbaro, con 10 jugadores Independiente Pase cruzado, Pical queda mano a mano No lo tapa como lo tiene que tapar a Sánchez Extenuado, por supuesto Y el centro atrás, el famoso centro atrás Esta vez tiene resultado Gana Independiente del Valle y está bien Bueno, autoriza la modificación Tobar Que algo estaba revisando, no sé si con el VAR